Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. En este vídeo voy a mostraros combinaciones de ropa, looks y outfits con una de las tendencias de moda para el 2022. Son los pantalones estilo palazo. Cierto que en otras muchas temporadas también se han llevado, pero en el 2022 vienen con muchísima fuerza. Quizá tengas alguno en tu armario, yo tengo varios de este estilo, pues los he comprado en otras temporadas que han estado muy de moda. Aparte, creo que este tipo de pantalón es un clásico, un tipo de moda atemporal que más o menos, sea más tendencia o quizá no tanta, siempre se llevan, sobre todo si te quedan bien y te favorecen. Aquí vas a ver muchos estilos de estos pantalones y muchas combinaciones. A mí personalmente es un tipo de pantalón que me encanta, lo encuentro muy elegante. Sobre todo si tenemos un pantalón palazo en negro, en blanco, en tono beige, por ejemplo, que son tonos neutros, pues lo vamos a poder tener muchísimo tiempo en nuestro armario. Aunque las tendencias de moda no lo propongan para este 2022, lo podemos adquirir perfectamente, uno que sea bueno de calidad. Y os aseguro que en el 2023 y en el 2024 los vais a poder llevar perfectamente. Y como podéis comprobar, todos los looks son muy elegantes. Este pantalón es elegante por naturaleza, o sea que estilos casuales con este tipo de pantalón no lo vamos a conseguir. Por muy casuales que sean las otras prendas que incorporemos al look, el pantalón palazo le va a dar muchísima elegancia. Incluso con zapatillas deportivas como el que acabamos de ver. Depende de la altura que tengamos, lo podemos utilizar con un tipo de calzado o con otro. Las que sois muy altas no tenéis ningún problema en utilizar zapatos muy bajitos o incluso deportivas. Las que somos un poquito más bajitas, lo ideal es que llevemos un poquito de tacón, o incluso yo los he llevado con plataforma. Que te da altura, pero al mismo tiempo son cómodos. Siempre os digo, el calzado ha de ser cómodo. Bueno, no solamente el calzado, sino la ropa, todo lo que llevemos. Por muy elegantes que vayamos, si no nos sentimos cómodas, no nos vamos a ver bien. Y respecto al largo de este tipo de pantalón, lo ideal es que sean bastante largos. Depende del gusto de cada una, pero este tipo de pantalón no queda bien por el tobillo. Siempre ha de sobrepasar. Más vale que arrastre un poquito, como el que estamos viendo, a que se vean cortos. Cuidado a hacer el dobladillo de los pantalones, es muy importante. También pensar con qué zapatos nos los vamos a poner. Porque en ocasiones hacemos el dobladillo pensando que no lo pondremos con un zapato más bajito y después utilizamos uno de más tacón y el pantalón se ve corto. Y la verdad, un pantalón palazo nunca se ha de ver excesivamente corto. Siempre ha de estar a la altura del suelo o casi casi rozando. Más vale que sobre un poquito que no nos falten un par de centímetros. Aquí los podéis ver todos que son largos. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.